hola amigos cómo están llegaron estos rutines llegaron la semana pasada son para bueno llegaron bien son para hoy día este es el carrito que tenía está abierto supuestamente le hizo presión aquí y esto se estiró se abrió rompió dos dientes del cierre vamos a ver si podemos implantar los dientes y ponerle carritos nuevos porque este cierre es firme, traen unos metales ahí, no tengo esto y acá tengo un cierre para sacarle los dientes voy a ver si son iguales o parecidos me parece que no son parecidos ahí voy a ir viendo después se los voy a mostrar arreglados junto con otros arreglos que estoy haciendo este vídeo está en youtube cómo se hace para que le coloquen un diente cuánto le falte pero si sacan del mismo zapato ahora como son dos son muchos les voy a mostrar un poquito, aquí estoy sacando uno de los dientes en realidad hay que tirarlos nomás hay que tirarlos, abrir un poquito con el cortante ahí buscar la posición correcta tiene una línea esto tiene unos puntitos que van hacia arriba de ahí lo metemos ya buscamos uno ya, pero hay que petarlo tengo que acomodarlo bien para alinearlos después que estén alineados después que estén alineados se presionan con el martillo tienen que estar bien en posición para que se aprieten ahí ya se colocaron se colocaron vamos a ponerle el carrito ahora aquí tengo unos carritos estos son en punta ven miren son hallataditos el que tenía antes era algo más hallatadito los otros son más puntuosos los de cierre plástico puede que me sirva este tenemos que probar para poder colocarlo tengo que cerrar esto entonces voy juntando los dientes tiro unos ganchitos donde quedan atrapados y luego tenemos que amarrarlo para que no se vaya a abrir de nuevo el cierre entonces colocamos el carro por arriba arriba vamos a tener que desarmar ahí vamos a ver ahí ya lo subimos ya ahora vamos a tener que desarmar esta parte para mantener el carro vamos a hacer un seguro para que no se vaya a abrir el cierre para poder colocar los carritos ahí ven estos cierres cuesta encontrarlo en el comercio acá así que me la ingenio yo y la vas a arreglo no sé si habrán visto alguna vez este arreglo los que hice anteriores si lo han visto pero cuando yo le enseño a colocar carritos le he enseñado a colocar carritos por arriba esto es lo mismo lo tenemos que desarmar acá ahí ven aquí alineamos de nuevo alineamos y ahora podemos pasar el carrito el carrito tiene un caminito esto y se puede pasar y ya lo pasamos ya ahora tenemos que cortar el hilo que pusimos ahorita arreglar el cierre estos cierres son así cuesta un poquito a veces subirlo pero más que nada son de adorno este es el que funciona así que ahora hay que cerrarlo acá ya les he enseñado todos mis secretos aquí vamos a hacer el otro yo estoy subiéndolo antes que llegue alguien y toque el timbre es unir el cierre que se abrió y ya llegó otro llegó otro que está así descarrilado no descarrilado se abrió así que tengo que hacerlo para el miércoles porque los días martes yo no estoy en el taller para que sepan todos esta semana hay un día feriado así que trabajo hasta el jueves nomás miércoles y jueves nada más fin de semana voy a ir a viña así que termina mi ayuda a la sobrina aquí está listo esto ya lo subimos vamos a colocar el carrito siempre las personas o los maestros ponen el carrito por abajo en varios videos les he enseñado que se ponen por arriba también así ven después se vuelve a dejar donde estaba antes y se cose para eso son los proyectos ven podemos hacer la misma costura y de ahí no se va a notar nada aquí no estoy cosiendo voy a mostrarle una sola costura y ya después lo van a ver terminó son videos que ya he mostrado antes ya les he enseñado como se hace ninguno me ha dicho que lo ha hecho que lo ha repetido esto ya lo he hecho varias veces la misma operación este es distinto porque trae a dos dos carritos menos dos dientes menos dos dientes menos ahora tenemos que cerrar hay que devolverse la misma costura la misma conectada se me soltó el hilo los deditos separaditos para que no se vayan pinchando la manito cuando ustedes practiquen más van a coser así rápido así como lo estoy haciendo yo se han fijado cuando tejen la mamá de uno tejen súper rápido las que tejen ya no queda gente que haga eso aquí mi amigo del de la casa él teje hace frazadas bueno hacía porque ahora está trabajando da igual ya no le queda tiempo le enseñó a su abuelita mi abuelo también tequeaba se hacía calcetines no sé si era con dos palillos o con cuatro no me acuerdo pero él sabía hacerse sabía hacerse calcetines gruesos no alcancé a prender eso yo y tampoco voy a prender no me gusta tiene que ajustarle uno para hacerlo mi mamá hace tejido a crochet pero últimamente no lo he visto haciendo cosas así que me hacía pantuflas bufandas ropita de muñeca de juguetes a crochet zapatillitas para ponerse para los niños eso hacía mi mamá ahí ya terminé amigos ahí está el cierre arreglado para eso nos dio la inteligencia nuestro señorcito para poder trabajar bien vamos a coser la carrera amigos el arreglo de los cierres está listo así nos quedamos está listo para la entrega vamos a coser la carrera vamos a coser la carrera vamos a coser la carrera salió la carrera después dame que la carrera se repite